Música Me dicen que la gente, están hablando de mi ya Música Me dicen que la gente, están hablando de mi ya Música Y yo me río de la gente, sabiendo yo que lo pongo a gozar Música Y yo me río de la gente, sabiendo yo que lo pongo a gozar Por eso yo, le canto ya Música Y la gente pedía, jajabón, 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 que bumbo Música Chica, chica, bon, chica, 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 bonbo Chacabón, 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 que bumbo E, e, bailadores Chacabón, chacabón, que bumbo Bumbero bueno, tú estás gozando Chacabón, chacabón, que bumbo Chica, 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 bomba Música ¡Vamos, los pueblos! ¡Vamos, los pueblos! ¡Vamos, los pueblos!